Pasamos a Wisconsin, donde un tiroteo en un centro comercial dejó varios heridos. Según reportes policiales, un pistolero abrió fuego e hirió a múltiples víctimas alrededor de las 2.50 de la tarde, hora local. Unidades tácticas ingresaron al edificio, mientras que paramédicos transportaban a los heridos en camillas. Aproximadamente 75 oficiales acudieron a la escena. El alcalde de la ciudad, Dennis McBride, dijo en un comunicado que ninguno de los heridos parece tener peligro para la vida. La oficina del FBI en Milwaukee informó que está prestando ayuda táctica.